Oye, Quest Music te presenta a uno de los nuevos exponentes de esta música sacra Ya tu sabes Me siento perdido Esperando tu contentación Estoy confundido Y sin paciencia se encuentra mi corazón Me siento perdido Me siento perdido Esperando tu contentación Estoy confundido Y sin paciencia se encuentra mi corazón Esperándote, llamándote, pidiéndote Estoy llorándote, ayudándote, orándote Con reglame, dirígeme, contéstame Que mi corazón no aguanta Esperándote, llamándote, pidiéndote Estoy llorándote, ayudándote, orándote Con reglame, dirígeme, contéstame Que mi corazón no aguanta Ayúdame a esperar, en ti yo confiar Y ya también se no contigo quiero caminar Y a mí también te para yo poder tranquilizar Los malos pensamientos que me quieren atrapar Me siento perdido Me siento perdido Esperando tu contentación Estoy confundido Y sin paciencia se encuentra mi corazón Me siento perdido Me siento perdido Esperando tu contentación Estoy confundido Y sin paciencia se encuentra mi corazón Y he caído en la casualidad que yo Me vuelvo nada si no tengo de tu amor Enséñame la ronda Quiero por favor Que tu mal nombre si me quites el dolor El dolor se va Solo hay que esperar La paciencia es la clave Tenemos que orar Una lágrima con grito de bendición Yo te prometo Yo te prometo Y te retar el corazón Ayúdame a esperar En ti yo confiar Y ya también se no contigo quiero caminar Y a mí también te para yo poder tranquilizar Los malos pensamientos que me quieren atrapar Me siento perdido Esperando tu contentación Estoy confundido Y sin paciencia se encuentra mi corazón Me siento perdido Me siento perdido Esperando tu contentación Estoy confundido Y sin paciencia se encuentra mi corazón Música DJ Apostol Llegaron las melodías En visión Solo hay que esperar Oye Con esto queda claro Papu y que Estamos adelante Si esperamos en Cristo Pues music ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!